Las fuertes lluvias siguen dejando víctimas fatales, esta vez en Toribío, Cauca. Una niña de dos años murió y decenas de familias damnificadas por fenómenos derivados de las intensas lluvias que hay en nuestro departamento. Más del 50% de la población de Toribío está incomunicada por los deslizamientos y pérdidas de banca con otros municipios. Se espera que la Oficina de Gestión de Riesgo del Departamento acuda rápido a ayudar a estas personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!